Sabroso Soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del monte Guajiro, Guajiro Yo soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del monte Oiga de rumba y de eso Yo soy Guajiro Todo lo que hago lo hago por lo mío Yo no hablo, no digo ni pío Bueno, no gringo, México lindo Tremendo tipo, mojito rico Pirata del Caribe, Cuba libre Con la amenaza, el infante horrible Dice por la raza, por los tigres A la noche para las horas de alto calibre Chicos, flacos, cheques, mamas Ricos, tacos, cheles, bandanas Me encanta discutir si acabamos la cama Mirando la tele, pero Chicos, flacos, cheques, mamas Ricos, tacos, cheles, bandanas Me encanta discutir si acabamos la cama Mirando la tele, pero no viendo Levanto la presión y el día es precioso Termino el day y veo al green en los pasos Al enemigo ni agüita del paso Yo me llamo a ella, mi papá me lo puso Tengo tu regalo y me falta el lazo Delirio de un poeta que está de paso Mi vida es un pulso con los impulsos Así que pon un poco de pasión en ese vaso Ella quiere ver su, yo quiero ver su Esto es lo más puro, va sin atleta Escribo en el Sena, vinito, queso París, poemas, que estaba tieso Cada uno tiene un don, yo verte el habla Ese raro es familiar, Carmen Maura Hace mucho ya que dejé las aulas Los niños están poniendo mi nombre en el aula Yo soy guajiro, guajiro, guajiro del monte Guajiro, guajiro Yo soy guajiro, guajiro, guajiro del monte Voy a derrumbar y eso Yo soy guajiro, guajiro Chico, 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 chico El mamá rico está coche de bandana Me encanta discutir si acabamos la cama Mirando la tele pero no viendo Guajiro, guajiro Voy a de rumba y de sol Guajiro, guajiro Voy a de cumbia y de rojo Y así se siente guajiro, guajiro Voy a de rumba y de sol Guajiro, guajiro Voy a de cumbia y de rojo Guajiro, guajiro Guajiro, guajiro 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 Guajiro